hola hola te habla josephine de josephine queimas y esta mañana te voy a enseñar cómo hacer una flor en pastillaje para decorar un bizcocho un cupcake para esta flor yo tengo ya los pétalos cortados pero le voy a enseñar cómo lo vamos a estirar este yo estoy usando tres cuartos tres cuartos partes de gom page se llama gom page pasta de goma y una parte de fondant para esta masa está la pinte de rosita y este lo voy a pintar de verde con un palito ustedes le colocan el color y comenzamos a amasar hasta que tenga el color deseado este color verde aquí tengo siempre en uso maicena yo tengo una con un coladorcito especial que se venden para esto no tengo guardado pero lo venden en cualquier sitio que vendan cosas de manualidad como y simón michael hobby lobby y woman o cualquier tienda que ustedes tengan cerca de ustedes que sea de manualidades o productos de repostería yo estoy en eeuu pero en puerto rico en muchos sitios de miren color que venden venden ingredientes para hacer bizcochos para hacer flores para todo hay uno que se llama la casa de repostero me estoy poniendo maicena para que no se pegue entonces voy a guardar mi color porque como ese es suficiente y vamos a con un rodillo pueden usar uno más pequeño vamos a estirar vamos a echar un poquito de maicena yo estoy haciendo aquí porque esta flor no es para comerse porque esta flor tiene un país y queda bien dura cuando se seca pero yo les recomiendo que consigan lo que yo les digo para echar la maicena es un bolsito que cuando usted echa la maicena y luego tiene otra parte que usted lo destapa y por esa parte sale un cuadrocito que nada más usted lo usa para darle toquecito aquí tengo el cortador que voy a usar para el final de la para el final de la rosa miren aquí son cortados de Wilton voy a usar uno voy a hacer uno grande voy a hacer uno pequeño ok vamos a sacarlo y lo vamos a poner aquí debajo porque no lo vamos a utilizar hasta el final aquí tengo uno más pequeño pues por si quiero hacer lo más pequeño ya lo tengo y voy a cortar lo que son unas hojas diferentes moldes de hojas solamente para que vean las hojas las clases de hojas que hay o moldes de hojas y esto es igual que en la otra cuando se estira ustedes proceden a guardarlo en una bolsita para que no se desreseque en lo que termina entonces aquí voy a usar un palito tengo un palito de pincho que le añadí este este conito que viene siendo la base donde usted va a poner su rosa vamos a empezar vamos a echarle un poquito de manción aquí ya tengo los pétalos voy a sacar varios voy a sacar 5 para irlos dándole la forma para eso vamos a utilizar un bolillo de metal puede ser vienen también de de plástico pero le aconsejo que uses de metal y por el borde le vamos a pasar suavemente para afinar y aparte de afinar darle la forma que queremos de nuestro pétalo ok ya cuando usted tenga más práctica pues usted lo hace así pero poco a poco y ahora vamos a ponerlo en nuestro capullo aquí tengo pega que la hice con un poquito de fondant y agua lo vamos a poner de esta forma aquí y la otra aquí y vamos cerrando ahora vamos a darse lo mismo con el otro pétalo con el bolillo le damos la forma por toda la orilla mirar ahora vamos a colocar el otro como la pega y comenzamos miren el otro lo vamos a pegar de esta forma y le vamos a dar una vueltita ahí darle pega para que pegue y le vamos a dar la forma vamos a hacer otro para avanzar voy a hacerlo hacer dos o tres pétalos para así ir avanzando espero que vean bien usted lo va a hacer suavecito cuando usted esté empezando ya después si usted le coge ya el truco como dicen ya usted lo hace un poco más rápido recuerden afinar el borde pueden virar si quieren vamos a poner el otro vamos a usar la pega y siempre se pone un pétalo encima del otro de esta forma vamos a colocar el otro vamos a usar otro poquito más de pega siempre vamos a cruzar donde están los donde se unieron los pétalos ahí vamos a poner el otro lo vamos poniendo lo vamos poniendo y vamos dándole la vueltecita vuelvo con un poquito de pega y vamos a colocar el próximo pétalo y vamos a dar la vuelta para abajo dando forma al pétalo según se va poniendo vamos a hacer más pétalo vamos a sacar cinco más y vamos a dar la forma vamos a tener por lo menos dos listo tres para avanzar estoy haciendo este video no lo estoy editando pues tengo que hacerlo bastante rápido para que no tengan mucho tiempo lleva por los 15 imagínense estoy haciendo cinco pétalos estamos redondeando los bordes y ahora continuamos cogemos la pega cogemos nuestra flor y ahora vamos a colocar en este lado vale está soñando vamos a colocar el próximo pétalo pegamos y le damos la vueltecita siempre aseguramos el pétalo primero y ya entonces después se abre vamos a colocar el próximo aquí está el próximo aseguramos aseguramos el pétalo y continuamos con el próximo y miren ponemos un pétalo donde termine el otro aseguramos nuestro pétalo vamos a agregar el otro de la misma forma y aseguramos y aseguramos el pétalo con el próximo con el dedo ustedes van abriendo cada pétalo y ponen el próximo vamos a colocar el otro pétalo lo aseguramos le voy a poner yo creo que cuatro o cinco pétalos más voy a avanzar voy a avanzar rapidito estamos dando la forma al pétalo afinando el pétalo y el borde y vamos a finalizar el otro y ahora vamos a comenzar a pegar estamos haciéndolo rápido porque el tiempo corre rápido cuando se está se está haciendo en el momento vengo que pego y cojo el pétalo se lo voy pegando y voy dando la forma cojo el próximo lo pego y coloco el próximo y lo voy abriendo coloco el próximo aseguro el pétalo le voy dando la forma la cantidad de pétalo que usted use va a ser la cantidad el tamaño que ustedes quieran de flor entre más pétalo ustedes van poniendo más grande va a ser su flor este lo vamos a poner aquí no hace falta un pétalo aquí este es un contrarreloj y lo pego y lo pego Colocamos un otro pétalo. Aseguramos. Estamos asegurando el pétalo. Y ahora voy a ir bajando para el excedente que tiene de los pétalos. Se lo vamos a quitar. Y ahora vamos a utilizar. A la terminación a la flor. Y vamos a ponerle pega. Como agujero en medio. Y vamos a poner la terminación. Voy a usar el otro que tengo aquí también. Y pueden poner solamente uno o dos. Como ustedes creen. Igual. Ya vamos a poner pega. Y lo voy a dejar caer entre medio. De él. Una hoja con otra. Vamos a asegurarnos de pegarla. Solamente la puntita va para arriba. Lo demás tiene que ir pegado. Y lo pegamos bien. Y tenemos la notas rosa. y si queremos pero tendremos que coger y cortar el para usar el tape floral verdad para ponerle otras hojas a las hojas también se le da forma pero como estoy aquí avanzando vamos a dejarlo así voy a poner una forma si quieren pero como no tiene tape floral pues no queda bonito lo vamos a dejar así y en la próxima flor que estaremos haciendo les voy a enseñar como ponerle el tape floral y ponerle las hojas ok así que espero les haya gustado esta demostración de como se hace una rosa en pastillaje con se usa con pasta de goma y y fondant se usa tres cuartas partes de pasta de goma y una de fondant se puede hacer también solamente con pasta de goma simplemente que se le pone un poquito de fondant para que si te tarda ¡Gracias!